El presidente Mauricio Macri habló entre sus objetivos, entre sus tres principales objetivos de la pobreza cero. Queremos preguntarle a Alieto, que ha escrito una columna espectacular hace unos días en Clarín, respecto de cuánto es la pobreza y qué tiene que ver la pobreza con la exclusión y la educación. Bueno, es clave la relación, porque hay varias estimaciones, pero en general todas las estimaciones están dando alrededor de 30, 32, 33%. Quiere decir que de cada 100 argentinos hay 33 pobres. Pero ojo, entre los que terminaron la escuela secundaria hay apenas 10% de pobres. Y entre los que no terminaron la escuela secundaria hay 45% de pobres. Una brecha abismal. Claro, entonces nosotros tenemos todavía, más allá de los discursos y las buenas intenciones, un sistema educativo, sobre todo en el nivel secundario, que reproduce la desigualdad. Y la prueba está en la graduación en las escuelas privadas y en las escuelas estatales. Cuando todo el mundo dice que termina la secundaria al 40, 42, 43% de los alumnos, eso es cierto. Pero ojo, entre los que fueron a escuelas estatales termina el 30, el 70 abandona. Y entre los que fueron a escuelas privadas termina el 70 y abandona apenas al 30. Se impresionan la desigualdad que eso denota es tremenda. Hay dos distritos. No te multiplica. Hay dos distritos que son la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. En Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, en el primer grado hay más chicos en las escuelas estatales que en las privadas. Sí. Lo mismo en Córdoba. Pero se gradúan en las escuelas secundarias, privadas, en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, más alumnos que las estatales. ¿Por qué? Porque la deserción es muy alta. Arrancan más y se gradúan menos. Mire, un ejemplo extremo, Santiago del Estero. Santiago del Estero, entre los chicos que van a escuelas estatales, termina la secundaria al 17%. Y en las privadas termina el 90%. El 90%. Decime dónde naciste, decime qué nivel socioeconómico tienen tus padres y yo te voy a decir si vas a terminar la escuela secundaria y si vas a poder ir a la universidad. Y justamente la política y la política económica lo que tiene que hacer es quebrar eso. Llevar mayor igualdad, mayor equidad social. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. La igualdad de resultados es un sueño utópico socialista, es utópico, pero sí la igualdad de oportunidades es sagrada. Claro, sin duda. Es la esencia de la justicia social. Queda una muy cortito para preguntarle el blanqueo. ¿Es realmente exitoso, es realmente histórico o el gobierno lo está agrandando un poco? No, es una bomba. Más de 100, más de 100 mil millones de dólares. Y eso va a subir la base tributaria en el futuro y va a ayudar mucho al gobierno a generar recursos fiscales en los próximos años. Porque todos los activos declarados van a tener que generar impuestos en el futuro. Alieto, como siempre, muchísimas gracias por haber venido y por su claridad conceptual para explicarlo. Ya venimos, todavía tenemos que tomarnos un fernet, por supuesto, y alguna información más que nos queda. Ya ven.